Buenas noches, audiencia de Notimex TV, mi nombre es Rocio Mundo y estamos afuera de Palacio Nacional, acaba de concluir la conferencia vespertina encabezada por el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, donde nos ofreció un panorama sobre la enfermedad de COVID-19 en México. Esta tarde nos dijo que hasta el momento hay ciento trece mil seiscientos diecinueve casos de COVID-19 acumulados y trece mil quinientas once defunciones. También dijo que de este total solamente diecinueve mil dos ciento setenta y ocho casos permanecen activos, esto es porque reportaron un inicio de síntomas en los últimos catorce días y también hay cuarenta y ocho mil dos ciento setenta y tres casos sospechosos. Nos mencionó también que se registran hasta ahorita ciento setenta mil cuatrocientos treinta y cuatro casos acumulados negativos, y que desde el inicio de la epidemia en el país se han estudiado a trescientas treinta y dos mil trescientos veintiséis personas. La Ciudad de México y el Estado de México siguen siendo las entidades con la con la mayor cantidad de casos activos confirmados hasta este momento. Esto es todo por por hoy, los esperamos mañana con un nuevo enlace de Notimex TV. Buenas noches.